El día de las elecciones, resulta que si no lo hacemos así, los constituyentes no tenemos derecho a pedirle cuenta a nuestros representantes. No tenemos derecho a pescamsar, no tenemos derecho a ser representados de verdad, porque ¿a quién represento para mí? Un diputado que sea de Boca Chica, no, necesitamos un diputado de la comunidad del equipo. Y entonces, nosotros pensamos que la circunstancia 3 tiene que dividirse por lo menos en 3. Gracias. Ingeniero, Ingeniero plantea, perdón, Ingeniero está planteando que la circunstancia 3 se divida entre, perdón, lo que dice. Sí, señores, en desorden no va a conducir a nada. Pues vamos a escuchar, usted lleva 3. Dame el turno a la gente, la 3. Sí, pero son 5 turnos, espérense. 5, prisión, 3. Y ya le vamos a tener calma, porque es caliente usted en su comisión 3. Muy bien. Sí, buen saludo. Muy bien. Muy bien. Sí, bueno, incómodo. A todos. A la gente. Mi nombre es Antonio Ingeniero. Seguido hoy en el departamento de Santo Antónimo Oeste. Nosotros estamos aquí, desde hace mucho tiempo estamos oyendo que se está debatiendo el tema de la división, de la circuncisión número 3 que por ende la más grande del país nosotros nuestra posición y nuestro planteamiento ¿cuál es el nombre suyo? Antonio Infante Vistre nuestra posición y nuestro planteamiento es que naturalmente está dividida la circuncisión número 3 ¿y por qué decimos esto? porque desde la avenida semanal para acá hay una división natural nosotros, nuestra propuesta es que bocachica y guerra sean convertidos en democracia hay que concluir lo que explica es que estamos en un momento que estamos en un momento ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿sí? 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 ¿sí ? ¿sí? 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 Porque hay de gente